coño no no me te vas a parar coño su madre otra vez mano me vas a tumbar de la moto aléjese yo aquella autoridad soy yo mira esta moto esta como fea viste aquí están los papeles todo esto en regla mira y tu no tienes un carnet no me estas gritando para ver tus papeles no sirven mis papeles no sirven como te voy a dar papeles de eso no tienes papel como no vas a tener papel cállate la boca mano pero en serio quiero ver tu placa cállate la placa mira lejate un poquito para allá que voy a chequear coño madre mano aquí llevo una multa porque mano tienen los cauchos desgastados y llevan 50 dólares pero si se lo compra ayer cállese la boca que yo estoy echando la vaina otra vez me va a joder eso no tiene capo 100 dólares como que 100 dólares no tener capo eso tiene que tener capo mira ve acá para que veas algo a ti que voy a ver ve a ver mira 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 mano las multas son 500 dólares yo no tengo para pagar eso como hacemos no sé digamos usted dale para allá coño no la huevana otra vez quiero apagar yo dios mío no mi moto no mamá huev